Referente a la declaración realizada por Enrique Peña Nieto respecto a que la crisis solo se encuentra en la mente de los mexicanos, Carlos Medina, integrante de Esperanza Ciudadana, declaró que esta actitud del presidente es un acto de cinismo, puesto que no solo es la crisis económica, sino también la crisis social que se vive actualmente en el país. Híjole, pues aquí se me antoja decirle que ha sido más cínica la gente del poder, ha sido más cínico la clase política que tanto daño le ha hecho a México como la clase política, que es tanto de Acción Nacional como del PRI, como del PRD, la clase política, repito, no estamos hablando de los actores de abajo, porque eso estamos igual de fregados todos, estoy hablando de la clase política, son demasiado cínicos. Imagínense nada más decir a estas alturas que la crisis solamente la traemos en la mente cuando la gente no puede comprar su alimento diario, cuando la gente no puede comer las tres veces al día, cuando hay muchos cinturones en la sociedad que está claro que no pueden desarrollar sus principales tareas, como es la de estudiar, la de trabajar, la seguridad, la convivencia, o sea, no la pueden desarrollar porque hay una crisis tremenda. No solo la crisis económica, la crisis de valores, la crisis de seguridad, la crisis de credibilidad, la crisis en los servicios públicos, la crisis en todo, es demasiado grande. Entonces, pues la crisis no está nada más en nuestra mente, está en nuestra cotidianidad, está en la realidad. Usted sale a la calle ahorita y ve gente pidiendo dinero porque no tiene para comer, usted sale a la calle y ve gente pidiendo servicios como asistencia médica porque no los hay, ve gente pidiendo ayudas para pagar el consumo de agua, la luz, etcétera, porque no hay. Entonces, la crisis es real, la crisis no está en el imaginario de la sociedad. Es una vergüenza ver que siendo México un país tan rico en tantos recursos, pues estemos viviendo esta crisis tan grave. Y esta crisis no es otra más que la crisis a la que nos han metido la clase política, la mafia en el poder, esta crisis en la que estamos ahorita inmersos, pues es producto de los malos gobiernos. Y repito, no es un asunto de periodistas o panistas o periodistas, de todos los gobernantes. Nos han echado a perder la posibilidad de que México sea un país verdaderamente con unas condiciones muy aceptables para la sociedad. En México no lo hay, es muy cínico el presidente de la República, Peña Nieto, es un cínico al decir que solamente la crisis está en nuestra mente. Eso es el peor de los cinismos, es la peor ofensa que nos pueden hacer. ¡Gracias!